... Fuerte golpe militar del ejército a la banda conocida como Los Contadores que tenía azotada la parte sur del municipio de Nariño. ...y siete supuestos integrantes de la banda conocida como Los Contadores, entre ellos el presunto responsable de reclutamiento forzado en la zona. Los biotropas de la Fuerza Tarea Conjunta Hércules logran la captura de dos sujetos conocidos como alias Cable y alias Santos. Estamos hablando de seis personas las que aparecen dentro de un proceso de investigación que adelanta en este momento la Fiscalía General de la Nación. Hay otra grave problemática, bandas criminales se disputan este territorio. La disputa de esta zona fronteriza entre Ecuador y Colombia se realiza entre dos disidencias de las FARC, Los Contadores y el Grupo Oliver Sinisterra. Desafortunadamente el control del equipo del territorio y básicamente el control de las economías y licitación es el primer factor de confrontación entre las diferentes estructuras. Como resultado de estas acciones criminales resultaron asesinados miembros de estas bandas y también afectación a civiles. Carlos Arturo Landazuri alias El Gringo es el jefe del Grupo Oliver Sinisterra y Mario Mauricio Guerrero alias Mario o Camilo 40 de los llamados Contadores. Entre los muertos estarían alias Danielito, alias Liso, alias Chechenko, alias Menor y alias Laisa. Según las autoridades estas dos estructuras criminales presentes entre Nariño y Mataje, Ecuador están dedicadas al narcotráfico, la minería ilícita, el tráfico de armas, extorsión, secuestro. Tropas de la Fuerza Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules en una cooperación interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal lograron la captura de alias Kendor. Se habla de que al menos seis nuevas estructuras están hoy delinquiendo en esta zona del país. Explosivos en zona rural de Tumaco. El material pertenecería a la estructura Oliver Sinisterra. Las autoridades asestaron varios golpes contra la delincuencia, entre ellos la destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal. ¡Espanya, España! ¡Voy a que avancemos por allá! ¡Voy a que avancemos! Se presentó una confrontación entre estructuras del bloque occidental Alfonso Cano y del autodenominado Franco Benavides. En el municipio Olaya Herrera, en Nariño, fueron hallados cinco cuerpos. Cuatro de ellos se encontraban en pozas y el otro cuerpo flotaba sobre la quebrada La Prieta. Por la forma como se encontraban vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, pantalón camuflado, camisetas pixeladas, podríamos pensar que se trata de personas pertenecientes a los grupos armados que entran en confrontación. Las fuerzas militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules han garantizado que no se van el último de los desplazados. Indiscutiblemente los vamos a seguir combatiendo. Hay una ruta que es el sometimiento a la justicia. Invitamos a los integrantes de estos grupos armados que se sometan a la justicia y no los vamos a combatir de manera enérgica y contundente. Quienes construyeron este laboratorio afectaron decenas de hectáreas de manglar que se encuentran en la Reserva Natural del Barque Sanyanga, en el Pacífico Nariñense. De acuerdo con la información de inteligencia, este complejo tendría la capacidad para producir dos toneladas de narcóticos de forma mensual. Con su desmantelamiento, se estima que la afectación fue de más de 31.800 millones de pesos. En el departamento de Nariño, las autoridades destruyeron un laboratorio cocalero que pertenecería a las disidencias de las FARC. El complejo ubicado en Tumaco albergaba cuatro toneladas de cocaína que iban a ser enviadas hacia Centroamérica. Otra captura fue la de Alias Barbas, presunto integrante de la Oliver Sinisterra, señalado de homicidios, desaparición forzosa y ataques contra la fuerza pública. Alias Monoloco, integrante de la estructura Franco Benavides, sindicado de la masacre en una escuela, desaparición de varias personas en el municipio de Mosquera, extorsión a comerciantes y ataque a la fuerza pública. Aquí está la gente seria, la gente de la Franco Benavides, el monito por acá. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo al ver la crueldad, cómo se asesinaba a algunas personas que pertenecen a grupos al margen de la ley. La operación del ejército con apoyo de la fiscalía fue capturado alias Monoloco, integrante de las disidencias del asfal, con injerencia en varios municipios del sur de Nariño. Era el encargado de coordinar y dirigir acciones terroristas contra la fuerza pública y el cobro de extorsiones a los habitantes de la región. Este resultado afecta indudablemente el componente armado de esta estructura, dado que este criminal es el responsable de múltiples actos delictivos, como homicidio, desplazamiento, desaparición forzada, básicamente en apoyo de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Logrando la ubicación de una caleta donde fueron hallados cuatro armas largas tipo fusil, abundantes municiones para los mismos, proveedores y teléfonos celulares. En el Pacífico Nariñense fue hallado un laboratorio para el procesamiento de cocaína que producía el equivalente a 40 millones de dólares mensuales en drogas. Las fuerzas militares de Colombia, en cumplimiento del mandato constitucional, como garante del ordenamiento legítimo, en situaciones críticas como las que enfrentamos hoy en día, y a través de las capacidades diferenciales de cada una de las fuerzas, atendemos las necesidades de los municipios. En coordinación con las instituciones, con un esfuerzo conjunto, coordinado, interagencial, interinstitucional, tratamos de atender situaciones que buscan proteger los derechos de las personas, garantizar el suministro de servicios esenciales, restablecer el orden, proteger la infraestructura, articular esfuerzos para que las instituciones ejerzan su labor, recuperar el orden social del territorio. Estamos en el proceso de vacunación de las tres fuerzas, ejército, armada y fuerza aérea, donde estamos en este proceso de habilitación para la vacunación. Y la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación avanza en el personal de las fuerzas militares, donde se ha logrado aplicar más de 100 mil primeras y segundas dosis del inmunizante contra la COVID-19. Son más de 225 mil uniformados que deberán ser inmunizados contra la COVID-19. Son más de 225 mil uniformados que deberán ser inmunizados contra la COVID-19.